¡Fuck! Capítulo 8 El quiebre del siglo XXI Este año Chile tuvo de todo. Presidente nuevo, terremoto y 33 mineros atrapados a 700 metros bajo la tierra que fueron rescatados como si todo fuera una película. Estos son nuestros tiempos, mientras en el país del norte, Green Day editaba su visión de la modernidad. Una que en palabras de Billy Joe trata de dar sentido a la manipulación egoísta que pasa a nuestro alrededor. Ya sea el gobierno, la religión, los medios de comunicación o francamente, toda forma de autoridad. En 2009, la banda edita 21st Century Breakdown, una ópera punk rock que no fue sencilla de grabar. Después de terminar el tour de American Idiot, la banda decidió tomar su merecido descanso, en donde el silencio les traería la inspiración para un nuevo disco. Más tarde, Billy Joe declararía en Rolling Stone que estaban trabajando en 45 canciones que trataban sobre el actual momento de la banda. Butch Big fue el productor del álbum, y los chicos de Green Day se compraron un reproductor de vinilos en donde escucharon a quienes inspirarían el disco. The Kings, The Doors, Meat Loaf, entre otros. Es en ese mismo ajetreo que sale a la luz un proyecto ambicioso. El musical de Broadway sobre American Idiot que ha recibido diversos galardones y se ha llegado a transformar en uno de los espectáculos más exitosos de Estados Unidos. Mientras tanto, Green Day confirmaba su gira mundial con diversas fechas en Sudamérica. Luego de 12 años, el tour de 21st Century Breakdown los traerá de vuelta a nuestro país este próximo 24 de octubre. Y como si esto fuera poco, Green Day no solo gana espacio en los escenarios del mundo, sino en todas las consolas de videojuegos al ser la segunda banda después de los Beatles en tener su propia versión de Rock Band. Green Day ha triunfado en donde muchos han fallado, el quiebre del siglo XXI. Unos niños de rodeo California que solo pretendían escapar de sus problemas han ayudado a millones a no sentirse tan solos en un mundo cada vez menos amable.